Alex Silvestre del Chiringuito, bueno, viendo el partido de hoy, la situación actual en la Liga del Valencia está un punto por encima del descenso, yo quería preguntar cómo está el entrenador, cómo está Javi Gracia, ¿está igual de motivado que cuando llegó o le preocupa un poco ya su futuro en el club? Bueno, estoy motivado, estoy, lo que estoy es también lógicamente preocupado, pero no por mi situación, estoy preocupado por la situación del equipo, por ver un poco el desarrollo de los partidos en los que estamos cerca de, los que competimos bien y no ganamos, muchos de ellos estamos cerca de ganar, y hay otros pues que también partidos ajustados, pues se nos van por detalles y que bueno, pues lógicamente la situación es ahora mismo preocupante, pero no, ya te digo, a nivel personal, sino por un poco la situación del equipo, que tenemos que mejorar y la mejora no se ve acompañada de buenos resultados. Es el turno de Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho, cuando quieras. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer en sala de prensa yo le preguntaba por la clasificación, usted me decía que, bueno, quería ser optimista mirando la clasificación del equipo, que no quería ser de los pesimistas, que quería centrarse en la realidad y seguir trabajando. La realidad actual del Valencia es que está a un punto del descenso, a falta de que se juegue toda la jornada, podría incluso estar empatado, si ese Valladolid saca puntos, entonces la realidad actual es que está a un punto del descenso, que hoy con la baja de Ratchi ha tenido que cambiar el sistema y tirar de jugadores poco habituales, y yo le quiero preguntar, con todo esto, ¿usted sigue siendo igual de optimista con todo lo que se ha visto hoy en el terreno del juego, con todo lo que está pasando en el club, con las lesiones, con la falta de jugadores, ¿sigue siendo optimista de cara a poder salir hacia adelante? Como dices, la situación clasificatoria es la que es, y la realidad es esa, pero bueno, yo desde mi posición, por supuesto que soy optimista, y trato de intentar en ese día a día que te comentaba ayer, o que te comento hoy, de intentar buscar mejorar, se van dando circunstancias que como en el día de hoy, pues que hemos tenido alguna baja antes del partido, luego otras durante el partido, algunas sustituciones por alguna molestia del jugador, por prevención, y bueno, pues al final hace que, bueno, pues que cada vez tengan más presencia, pues jugadores igual menos habituales, que bueno, pues que hay que también confiar en toda la plantilla que tenemos, que están dando lo máximo, y que por supuesto sigo siendo optimista de cara a que este trabajo diario, y esta mejora que en algunos partidos somos capaces de dejar ver, nos den mejores resultados en el futuro. El turno de cadena ser, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes, señores. Buenas tardes. Después del partido, a Carlos Soler le han preguntado, y ha dicho algo que parece un poco obvio, ¿no?, por la falta de tiempo, porque hace apenas 72 horas estaba jugando el equipo, un partido distinto en Barcelona, y hoy ha habido cambio de sistema. Y Carlos Soler, al menos, ha llamado también la atención que dijese que no le ha dado tiempo al equipo a ensayar el sistema. No sé si esto se puede preparar antes, si ustedes lo han trabajado alguna vez en alguna semana limpia, no obviamente pensando en el Sevilla, en el rival de hoy. Es decir, ¿llegaba poco maduro ese sistema, y poco preparado y poco trabajado para ponerlo hoy en liza contra un equipo potente como el Sevilla? Bueno, ese sistema u otra situación llegaba con el tiempo que ha habido. No ha habido tiempo entre un partido y otro. Entonces, bueno, hemos elegido una manera de jugar, que ya lo hemos hecho en algún momento, y que con los jugadores que teníamos, pues creíamos que era la mejor opción. Cerramos con Apunt, Media, Fermín, Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, míster, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, y como el día del Atlético de Madrid, el partido se ha resuelto al final, y la diferencia da la sensación que la marca el fondo de armario, ¿no? En Sevilla mete campeones de la Champions, y usted casi no tiene lateral izquierdo. ¿Se siente frustrado? Me siento mal, pero no por lo que no tengo. Me siento mal porque con los jugadores que hay y con el esfuerzo que se hace, no se consiguen buenos resultados. Eso es lo que me hace realmente sentirme frustrado y sentirme mal en estos momentos, y como he dicho antes, preocupado por la situación del equipo. Bueno, seguiremos trabajando porque lo que más necesita este equipo y gran parte de esta plantilla es trabajo, es ir cogiendo experiencia e ir mejorando en el día a día. ¡Gracias!